Twice de Fills. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos otra reacción, me gustaría más hacer mi voz que loqueando pero esta voz de loqueado es demasiado buena. Bueno amigos el punto es que sabemos que Twice es un grupo que pues si ha tenido criticadas no han sido muchas en el tema del comeback, de hecho el comeback más criticado fue el último y fue el único. Pero los otros comebacks fueron demasiado halagados, pero pues vamos a ver que pasa con este comeback, porque bueno de momento tenemos que el comeback de Twice está en el 3 de tendencias de música en Youtube que es un buen puesto, de hecho el vídeo tiene unos 11 millones y esta que sube y sube, amigos es algo muy bueno para un grupo de kaka pop. Bueno amigo empezamos con ya saben una carta que se les entrega debajo de la puerta y si lo recibe Nayeon, que sorpresa la empresa siempre y su favorita, pero Nayeon luce hermosa eso si la verdad y las cosas como son. En la carta es más como una presentación que parece una invitación para una fiesta ya saben una fiesta tipo de promoción, pero como que muy tarde les llegó la carta no, o no se ahora las promociones son de 20 para arriba a menos que sea de la universidad pero amigos es broma, una broma para la arena, obviamente quedó bien y el título me gustó le pusieron buena plata. Amigos le están dando visualidad y centro a Chae U y a Nayeon no le gusta esto jajaja, bueno valió la pena salir con el tatuado. Pero pues el traje como que no me gusta pero el tono de cabello que tiene le queda super bien y el tono de la canción hasta ahora me gusta amigos, creo que es adaptable. Claro que bueno ya sabes Nayeon detrás como centro, ya sabía que algo así iba a pasar jajaja, mentira pero pues es que ella es el centro, me gusta el escenario rosa y las cosas los trajes de atrás, muy bonito. Pero amigos la Chae le han dado mucho protagonismo y lo merece ya saben, se ve hermosa amigos con ese cabello de color dorado, que es algo que me gusta demasiado. El maquillaje de color rosa es algo hermoso y le queda muy bien. Amigos esa escena me hace acordar a las plasticas y bueno a las itzi, pero pues amigos el peinado de Nayeon no se les parece a un peinado que estuvo de moda y alguien cof cof gen ni lo usó. Uy esperemos que ahí las blonks y las cagonces no se peleen por eso porque son capaces de decir copia por la copia que si pasó antes. La vestimenta de Nayeon me encanta, pero siento que la he visto antes en el cacapop, igual amigos lo que cuenta es que le queda muy bien, solo que siento que no ha sido tan innovador como fue en el comeback anterior, pero de imagen me gusta. Todas se ven demasiado visuales. Amigas apenas vi a Momo dije mi Momo que le pasó, porque el vestuario estaba feo, también el cabello no era el mejor color que le quedaba amigos, creo que era mejor innovar si pero cosas que le queden a las niñas como por ejemplo Chae para mi, pero pues vamos con el siguiente. Igual en serio que ropa más fea la de Momo. Amigos Ana se ve mucho mejor la veo más cachetona más saludable un poco más, pero sobre todo que el vestuario que le colocaron le queda demasiado bien. No sé pero para mí hasta ahora como que es la que más me ha llamado la atención aparte de Chae, bueno Nayeon también luce hermosa, pero sana creo que le gano un poco a las demás hasta ahora, el vocal no suena mal. Amigos el vocal de las chicas luce como coordinado, o sea no se escucha feo, que milagro pero saben creo que es así como le deben de bajar un poco a Momo, porque se escuchó su voz muy bien. Y sana me gustó también su voz. Amigos nos vamos por Tzuyu bebe que apareció aunque su vestimenta no me gustó mucho, el gorro si me gustó, su visual fue hermoso y el maquillaje de todas estaba muy bueno muy bonito. Creo que las salva que son hermosas pero algunos vestuarios están feos, bueno la parte roja de arriba creo que está mejor así como abierta que cerrada se ve feo, el gorro si hermoso, en el vocal me ha gustado hasta ahorita. Tzuyu se ve hermosa amigos, se ve estupenda, en este caso tiene como un estilo bastante punk igual que Nayeon, creo que esos estilos no fallan para verse bien, como digo la moda antigua regresa y les queda bien. Una de las mejores vestidas para mi y no se el maquillaje igual. Amigos Daegiun me gustó la parte de su voz, creo que en la canción no me disgusta el visual de Daegiun es la mejor vestida bueno una de las mejores, creo que si la mejor vestida es Nayeon y Giyo y bueno de 3D, aunque tan bien sana. No se estoy en duda, les diré al final, pero Daegiun vocalmente se escucha bien y visualmente se ve bien. Me gusta porque este MV es bastante infantil colorido, algo que si vende y pega mucho en Asia. Amigos amo a Sana pero no se que clase de estropajo, que clase de cosa fea le pusieron con para resaltar su pombo pero era mas como para opacarse sola porque se veía mal al menos la parte de arriba pero lo de abajo el vestido bien. Vocalmente suena bien y su maquillaje es mas ligero algo que tan bien en Corea lo usan y le queda bien, se le ve mas natural. Amigos una de las partes que dije un me gusta, porque pues el rap fue estupendo me gustó al menos a mi, digo no es nivel de Giyo pero tampoco pidan el cielo pues, pero es pegadizo. Es llamativo es adictivo mas el hecho que las chicas parece que están en una pasarela me encanta, se ve refrescante, como natural, me gusta y todas lucen bien, hay como que mas o menos la Giong luce pero esta vez no es la peor vestida. Increíblemente. Las otras chicas lucen hermosas en esos vestidos, lucen demasiado bien con esos vestidos, me gustó. Amigos viene una parte que visualmente me gustó y bueno vocalmente también las chicas se veían bien pero como saben que siempre destaca cierta miembro. Pues aprovecho para decir que se veía hermoso le quedaba muy bien el color de cabello mejor que la primera, la ropa también a todas bueno hasta ahora no veo a una que me disguste de esta escena. Aunque amigos lo que veo es que Giyo luce hermosa en esta parte creo que mejor que en la primera escena, la parte vocal igual bueno Giyo en lo vocal al menos creo que no falla, me gusta bastante su voz. El mismo caso de algunas chicas de ahí pero solo algunas. Amigos lo que si es que vistieron a todas de ya saben como chicas que están así con los deportistas, porristas pero en el caso de Mina la vistieron totalmente desigual, cosa que se ve raro. Me encanta el hecho de que ella está en el centro bueno algunas chicas y las demás les tiran cosas o se divierten, me gusta un punto más extra. Y bueno viene como la parte de la fiesta de la promoción donde están las chicas con unos vestidos hermosos creo que son los mismos que antes, igual las niñas hay todas luce bien y creo que no hay nada más que decir. No puedo decir que los escenarios no tienen sentido como en el caso de Lisa porque sabemos que Twice es así es un concepto bastante tierno, bastante para adolescentes pero claro lo escuchamos adultos pero el concepto es más abarcado así para eso. Me emocioné Chae y chicos chicos y Twice como sus invitados me imagino algo así, como digo el rap me gustó aunque como que esta parte más o menos, no es como que diga wow se parece a la canción de Titi que me encantó pero ya saben me gusta, no me disgusta para nada. Me gusta la parte que dice bebé de ya saben daefi un algo que me gusta si, luego vamos con la parte de Mina que por fin que la visten mejor amigos. Porque ya saben que antes como que en la otra luce más feo o sea dan a entender como que Mina ganó el concurso de la más guapa de la reina del concurso pero luego la Chae le quita la corona, hay amigos. Porque mi bebé Mina uy amigos me gusta cuando Chae dice tengo una atracción natural, uy está buena le letra más o menos lo que veo, como para dedicar, parece una canción perrita pero así tipo Barbie. Ya saben luego se viene la fiesta con todas las chicas bailando en su fiesta de promoción, amigos que buen vídeo hasta ahora, aunque un poco repetitivo el vestuario. Ay ge waipi no sea avaro un poco más de vestuarios para las niñas para que se vea diferente, pero pues hay un paso que me gustó, ay twice, me encanta. Amigos sana con cabello ondulado regresó en una parte y le queda demasiado bonita, amigos y como en meanderl sale un cuaderno rosado que dice twice, me gustó porque es como un anuario a su vez. Para luego pasa más cosas y la corona rota es algo tan meanderls porque incluso la lince lo rompe bueno no no sé cómo se llamaba la que quiso ser Regina, porque obvio solo conozco a Regina por quien las demás no me acuerdo, pero era la que la quería reemplazar, bueno ella rompió en la película e igual, esto puede ser un mensaje a que ninguna es la mejor o más bonita sino que todas, pero es mentira para la empresa la mejor es Nayeon y la más bonita Tzuyu, les duela o no la panocha. Como en las películas ya saben hay como fotos y partes donde son como las partes que no salieron en la película, me gustó mucho es como un meanderls bastante twice, algo bonito y animado. No es como que mi canción favorita pero para los amantes de las canciones así pues les gustará. Bueno amigos en cuestión ya saben de canción pues tenemos que decir que la canción ahorita que refresque tiene 12 millones, el sonido es agradable creo que mejor que el último comeback estuvo, pero bueno bueno así. No sé creo que a la canción le pongo un 7, no está mal pero no me pega para que me guste, creo que falta más tiempo para que la escuche, creo que el rap me gustó más, siento que es una buena canción claro que si repites. En el caso del vídeo me gustó le pongo un 7 porque añadió muchos temas pero le faltaban más cosas amigos, creo que les faltaba muchas más cositas quizás, y hubo vestuarios feos, así que por eso bajó si no le daba como más. Pero bueno son cosas que se pueden arreglar. Amigos esto es todo por el vídeo, pues de hecho el vídeo no es hecho con odio amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso bueno chicos hermosos jajaja pasivas. Por favor miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mi y bueno vean mis vídeos dentro de su casa por favor, solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas cobi idiota amigo, te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy, déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme que cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme, que les pareció el vídeo, chicos que es lo que piensan del vídeo. Porque bueno amigos quiero decir que este comeback sin duda ha sido mucho mejor que el anterior aunque en el anterior había un coro más llamativo creo que esta canción es bastante animada, creo que bueno la canción de Twice como Titi es mi favorita. Creo que es difícil superar Cry For Me para mi al menos, creo que fue la última canción que fue demasiado buena, pero pues amigos como todos tenemos muchos conceptos diferentes pues pueden dejarme sus comentarios sobre si les gustó o no la canción. Porque son libres ya saben siempre de decir sus opiniones aquí, compartan en lugares como Instagram, Facebook menos en Twitter que es un lugar bien tóxico amigos, en fin, los quiero mucho y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Gracias. 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 Gracias.